muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches de acuerdo a la hora que nos encontremos vamos a continuar con estas sesiones de vídeo en esta sesión vamos a registrar las ventas y las compras en el sistema contable contasis corp vamos a comenzar con las ventas acá en el vídeo hay una imagen que estamos compartiendo de nuestro pdf del registro de la factura de venta para ello voy a hacer de forma manual y luego vamos a hacer un vídeo también de base de que conocimiento es un es una opción que este sistema te permite para que se automatice el registro de la operación entonces comenzamos con la resolución recuerden que estamos en el mes de enero y en el subdiario apretamos la tecla control l vamos a seleccionar ventas atamos enter el sistema por defecto nos indica que es el primer asiento ahora vamos a escribir el la fecha el registro va a ser registro de venta el código es 14 enter luego escribimos la cuenta 12 seleccionamos venta producto a b que más 0 1 es factura f 0 0 1 el número es 1 el número correlativo y luego vamos a identificar el RUG de nuestro cliente ahí está el RUG de nuestro cliente 20 10 230 23 39 si ya está registrado automáticamente el sistema va a absorber no la razón social pero si es que no ponen ustedes si registran que si hacemos enter apretamos la tecla enter y vamos a registrar esta factura es por 750 ponemos nuevo 40 11 venta de producto a b aquí es muy importante hay que tener en cuenta el registro que está pidiendo no control l no nos va a funcionar acá pero te está pidiendo no en qué registro va a ir esta factura entonces si yo escribo se va a ser compras y si escribe y si aprieto la tecla v entonces va a indicar que va a estar en el registro de ventas si no registro si no aprieto la tecla v entonces va a estar en blanco y cuando nosotros queremos exportar queremos imprimir el reporte del registro de ventas les aseguro que no va a aparecer por eso que es importante que tiene que estar la opción de ventas pongo aceptar y ponemos nuevamente nuevo podemos también apretar la tecla insert directamente y podemos registrar también la operación vamos a registrar aceptar y acá es 635 puntos 59 si revisamos cumple no con ese principio de partida doble pongo grabar vamos a registrar la siguiente operación vamos a alejarnos un poquito para que podamos visualizar ahí está estuvo blast entonces igual con el teclado enter es el segundo asiento está ha sido emitido con la fecha 25 de enero igual en registro de ventas voy a escribir la tecla 12 emitidas en cartera igual venta producto de registro de documento nos indica entonces acá va a ser una factura y las series f 0 0 1 y 2 tratemos siempre de manejar una sola política o bien le ponemos varios ceros o bien tal como lo estamos haciendo porque pues podemos registrar un 0 de más y el sistema detecta no si hay facturas duplicadas y por eso que tratemos de manejar un solo estándar he escrito el ruc ahora el sistema me dice que no existe desea crearlo nosotros le ponemos que si aquí vamos a seleccionar verificar su nat consulta su nat esperamos un momentito para que verifique y luego de eso enviar a contasys corp que nos falta el tipo control l como es una venta entonces va a ser un cliente y luego agregar con fecha 25 y automáticamente como podemos visualizar salta a aceptar por cuánto vamos a visualizar acá por cuánto es por 450 entonces voy a escribir aquí por 450 puedo apretar la tecla insert en vez de escribir nuevo entonces vamos a hacer así directamente apretó la tecla insert y luego voy a escribir la cuenta 4011 y gb cuenta propia en qué registro va a ir en 20 enter y por acá vamos a registrar el total o bien el avance imponible también funciona a aceptar y entonces ahí está el igb nuevamente apretó insertar y acá vamos a escribir el siguiente asiento que es la cuenta 70 enter ya está y es por 381 punto 36 maestro wilson de donde obtengo esta información está acá no 381 punto 36 estamos copiando entonces de esta factura de venta luego de eso voy a dejarme a ver ahí está vamos a poner vamos a seleccionar grabar entendido vamos a seleccionar grabar ya está nuestro segundo asiento nuestro segundo registro vamos con el siguiente ahora vamos a proceder a registrar una compra entonces aquí en el subdiario yo no voy a hacer ventas apretó control l y selecciono compras enter es el primer asiento vamos a consultar con qué fecha es de fecha 11 de enero 2021 indica entonces voy a escribir la fecha 11 de enero 2021 11 de enero 2022 2022 en libro registro ya no va a ser ventas esta va a ser compras entonces selecciono el 8 registro de compras pongo nuevo y vamos a registrar de preferencia yo les recomiendo que comiencen siempre con la cuenta que hacemos no la provisión para registrarse el detalle no compra producto a b registro de documento es una factura es 0 1 serie f es 0 1 guión 56 85 ahora nos pide el ruc el ruc esta vez vamos a encontrar por aquí no este va a ser el ruc que nosotros debemos registrar en las compras escribo 20 60 15 98 0 52 el sistema indica que no existe ruc si desea crearlo nosotros le ponemos si consultar su nato entonces como siguiente procedimiento el sistema hace la consulta a la plataforma a la base de datos de la administración tributaria aquí también nos da la información no la razón social a ver la fecha de inscripción a partir de cuando está funcionando la condición habido no la dirección y que más tenemos algunos datos no guía de remisión sistema de emisión electrónica por ejemplo a partir del 22 de febrero esta empresa ya está obligado a emitir un comprobante electrónico que pasaría si tengo alguna consulta y e indica no que está obligado a emitir comprobante electrónico pero me da un comprobante físico el antiguo el clásico entonces pues de acuerdo a la administración tributaria indica que no nos va a servir ni para costo ni para gasto hay que tener cuidado con respecto a a estos comprobantes no a las empresas que están obligadas en este 2022 pues gran parte de las empresas ya están obligados a emitir los comprobantes de pago electrónico vamos a bajar aquí está para que nos podamos guiar entonces estamos viendo también el monitor de donde extraemos dicha información 1180 retrocedo pongo aprieto la tecla insert o bien nuevo igb cuenta propia en qué registro va a ir la compra de producto de en compras enter enter y aquí ponemos 1180 aceptar en caso puede haber una pregunta no en caso de que esta factura esté a efectos afectos a una percepción tengo que habilitar esta opción de régimen especial donde está la detracción percepción retenciones entonces de acuerdo a esa información nosotros vamos a proceder a registrar pero como no tiene entonces estamos omitiendo estamos omitiendo en este caso ya aquí a ver 1180 está en el lado del a ver no 1180 ahí está y entonces vamos con nuevo aceptar y escribimos los mil con eso si nosotros revisamos el sistema ya en el en el plan contable ya está configurado para que la cuenta 60 de forma automática genere la el destino no que es de la cuenta 20 a la 61 que es el almacenamiento de del producto que estamos comprando es por defecto no y si es que es gasto igualito el sistema ya está configurado por defecto también para que haga lo suyo ponemos grabar y con ello nosotros ya hemos terminado de registrar nuestra única compra pero tenemos acá también un voucher pago dice a la municipalidad de lima ya por al cabal entonces voy a proceder a hacer el registro y también aclarar no en este caso el es un voucher ya y siempre se hace la pregunta no un voucher si yo puedo registrarle un registro de compras si o no entonces pues en las clases se ha indicado de acuerdo al criterio que nosotros optemos sobre todo hay que tener en cuenta si es un comprobante que me va a permitir ejercer mi derecho al crédito fiscal si o no pero en este caso no tiene IGB no entonces como no tiene para utilizar el crédito fiscal eso me da la opción de que también puedo registrar directamente a mi libro caja y bancos en este caso de 60 soles sería efectivo o bien puedo registrarlo en registro de compras pero es una compra a ver que no está grabado el IGB no nosotros vamos a optar por registrar en nuestro libro caja y con eso comenzamos y de paso vamos a cancelar el resto de los documentos pero solamente vamos a hacer en este video este registro en el libro caja y bancos control L y acá el sistema te pregunta no aparte de las compras y las ventas puedes registrar ingreso caja y bancos y egreso caja y bancos entonces la pregunta es no si yo pago a la municipalidad entonces el dinero ingresa o egresa y la respuesta es que el dinero va a egresar no de ahí viene egreso caja y bancos enter es el primer asiento 1 enter con qué fecha vamos a revisar es el día 31 indica no entonces aquí voy a escribir 31 de enero enter libros y registros nos acercamos a libros y registros control L ok aquí vamos a poner libro caja y bancos enter 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 en este caso a ver son impuestos municipales vamos a registrarlo a la cuenta 64 a un enter y el sistema me indica no a cuál de las cuentas vamos a registrarlo entonces hay el impuesto selectivo al consumo impuesto a las transacciones financieras no impuesto juegos casinos tragamonedas regalías mineras cánones están ahí varios gastos gobierno regional gastos por tributo gobierno nacional y gobiernos locales a ver arbitrios impuesto predial arbitrios municipales etcétera no entonces licencias de funcionamiento gobierno local ya están ahí todas las opciones y también debemos recordar tiene esta particularidad este sistema contable que el gobierno local en este caso es analítico no a nivel de 2 4 a ver 2 4 6 de 7 dígitos te dice no hay gobierno local centro de costos administrativo ventas otros en nuestro caso va a ser administrativo esto ya vamos a seleccionar administrativo y cuando dice administrativo entonces por defecto le voy a enviar a la 94 pero si yo pongo ventas por defecto su destino va a ser la cuenta 95 estoy indicando en este caso que va a ser administrativo y que automáticamente envíe su destino ya por el pago no por el pago al cabal enter voy a alejarme para que podamos visualizar por completo creo que voy a tener que esconder el pdf para que puedan visualizar estamos ahí podemos enter y por defecto cuando hemos registrado nosotros a la cuenta 64 94 a la cuenta 79 su destino por cuánto va a ser por 60 soles nos falta no para que cumpla la partida doble un asiento más que es justamente la cuenta 10 pero la pregunta es no si va a ser en efectivo lo vamos a pagar o lo vamos a transferir de nuestra cuenta que pondremos 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 a ver al 31 de enero vamos a seleccionar vamos a seleccionar y ahora nos indica no por favor ingrese el número de ruc nos está solicitando ya escribimos el número de ruc es 20 13 13 89 51 indica el sistema que no está en la base de datos entonces vamos a consultar a la base de datos de la sunat verificar consultar y el sistema va a consultar a la página web de la sunat en donde indica no que está en condición activo habido sistema de emisión factura sistema de contabilidad computarizada tenemos toda esa información que el sistema automáticamente importa a través de la plataforma de la administración tributaria el tipo en este caso va a ser un proveedor no ya enter agregar entonces con eso estoy registrando fecha del documento es 31 01 enter flujo de efectivo flujo de efectivo nos va a indicar no a ver búsqueda de flujo de efectivo vamos a tener que seleccionar uno de ellos pago proveedor de bienes y servicios control L y tipo de transferencia va a ser en efectivo no sin utilizar medios de pago ya a ver vamos a acercarlo a esto provee ahí está no estamos seleccionando efectivo sin utilizar medios de pago aceptar con eso ya está registrado pongo grabar el asiento no cuadra sus ojos de trabajo no cuadran indica a ver vamos a revisar si realmente es cierto tiene mucha razón porque no hemos puesto el monto no entonces aquí nos faltó poner el dinero cuando esté en el haber el dinero está saliendo no está egresando de la empresa vamos a intentar poner nuevamente grabar y se ha registrado y se ha registrado vamos a revisar los reportes ponemos cerrar nos vamos a esta opción contabilidad simplificada en caso de que llevemos contabilidad simplificada compras ventas y libro diario en formato simplificado en caso de que llevemos contabilidad completa aquí están las opciones más completas por ejemplo vamos a revisar si las ventas hemos registrado de forma correcta entonces ventas mes de enero voy a alejarme un poco para poder visualizar imprimir yon 234 entonces acá el sistema nos indica que hemos registrado bien si no aparece lo que he registrado entonces revisen la cuenta 4011 el detalle ya pongan pausa y retrocedan el video y revisen si está registrado bien la cuenta 4011 bueno en el trabajo hay que convertirlo todito en pdf no se olviden compras ventas se está requiriendo el resultado de este video vamos a ahora revisar las compras una compra no me hemos registrado y el otro lo hemos utilizado a través de nuestro libro caja acá tiene que ver solo uno pongo aceptar y vamos a amplificar 200% ahí está de corchina su rux su igb acá está en letras pequeñitas algunas veces suele pasar así entonces hay que solicitar a soporte para que pueda nivelar el tamaño de la letra pero acá baja en el total si está respectivamente bueno jóvenes enviar ventas y compras en pdf un solo pdf a la plataforma muchísimas gracias será hasta el siguiente video bueno 2 7 12 12 12 13 Gracias por ver el video.